Bueno, siendo justos, creo que ya es tiempo de admitir algo que me negaba porque tenía fe prácticamente aún a pesar de que todas las pruebas decían lo contrario. Es que ya no va a haber ninguna actualización para Plantas vs Zombies Héroes nunca más. Y ustedes dirán, pero hubo una actualización reciente. Ya, pero es que esa es otra clase de actualización. O sea, no soy muy versado en el tema, pero como para ponerlo muy simplificado, está la clase de actualización que nosotros conocemos, en la que siempre es más que todo nuevo contenido, en cantidades a veces hasta muy grandes. Y están las otras que vienen a ser hotfix, o creo que se le dicen parche en español, en las que por lo general son pequeñas y están concentradas en dos cosas. O en cambios mínimos, o en arreglar cosas, errores, bugs, etc. Y lo que ha estado recibiendo más que todo Plantas vs Zombies Héroes después de mucho tiempo es eso. Hotfix, nomás arreglos y ya. Y es rarísimo eso. O sea, sigue siendo muy equis el hecho de que EA Electronic Arts sabe de existencia, le presta mantenimiento prácticamente, pero no lo llena de contenido. O sea, eh, sí, mira, uno se está generando dinero. Bueno, arreglale uno por ahí y por otro. Digo, al fin ya soma el año 2024 en lo que viene a ser en la sección de Copy. Que es prácticamente una forma de decir a la gente, hey, este producto todavía está licenciado, no hagan tonterías con ellos o no, seguimos siendo los dueños. Y te me hace muy curioso porque antes, por ejemplo, estábamos tipo, ya era 2022 y lo que hacían recién a la mitad del 2022 es poner el título de Copy 2021. O sea, se atrasaba en un año y ahora que sí fue y estamos en 2024, ya colocaron el 2024. Pero bueno, eso. Entonces, sí, ya que emitiera esto de aquí, lastimosamente. Ya que ya no mantengo la esperanza, personalmente ya no lo sigo jugando y todo eso, pero aún hay gente. Aún lo hace en la comunidad, en cierta forma sigue ahí, sigue apoyando el juego y es una pena. Pero bueno, por lo menos nos vamos a estar con el hecho de que al menos les está dando mantenimiento, que no lo han olvidado por completo. Pero sí es muy curioso pensar en cuánto tiempo más va a seguir eso. Digo, han intentado, entre comillas, revivir parte de esto cuando fueron los sobres gratis, que no todo les funcionó. Otro sobres gratis mismo, el hecho de que ya te anden saliendo notificaciones del mismo juego. De, hey mira, hay tal paquete, o hey, ponte a hacer los retos, ver mensajes. Que siendo justos, pues hubo un muy buen tiempo que todo esto estuvo abandonado. Pero ya, pero ya nada, ya el juego va a estar ahí, va a seguir muerido. Bueno, prácticamente tengo una sonda y ahí lo tienen hasta que siga exprimiendo dinero, pero no lo van a hacer mucho como para que realmente resurja. Es una pena, pero como dirían por EA, mejor es nada. Ay, qué cosas. En fin, eso quería nomás compartir esto, este comentario mismo que tengo, esta opinión. Bueno, yo creo que ya lo que nos queda más que nada es ver en las futuras cosas que sigue trabajando Electronigar, que ojalá salgan bien, que en realidad funcionen, porque pues Plantas vs Zombies es una gran franquicia y que se merece no desaparecer, sinceramente, y que da realmente tristeza el como ciertas cosas de parte de ellos quedan abandonadas. Eso es todo.